Muchísimas gracias a Julián Guzmán, Isabel Hernández, por supuesto a Jonathan Badillo, Adriana Teviño que se encuentran allá en cabina. Desde aquí les mando un beso y un abrazo por estamos trabajando todos juntos. Y por supuesto a la hermosa Jessica Montoya que se está preparando del otro lado del estudio con Machi para un aparato muy interesante. Mucha gente quiere bajar de peso, mucha gente quiere hacerse cirugías. A ver qué es este aparato, se los vamos a decir después. Pero mientras vamos con una reflexión que dice así. No te contentes con alabar a la gente de bien, imítala. La única diferencia entre tú y las grandes hombres de éxito es la decisión de hacerte responsable de ti mismo. Soy grande e importante. Otra es la que sigue, dice. No estoy atada por los temores de la sociedad actual en la que vivo. El poder de tu mente es ilimitado. Acéptalo y dale un uso adecuado. Soy libre. Eso es muy importante. Amigos, tenemos muchos saludos, muchas felicidades a todos los que cumplen años. A todos ellos, Yasmín Lozano, Laura Sacharín, Evelyn López, Lou Stewart, Verónica García y Luis Ruiz. Les mandamos un abrazo con todo el cariño del mundo. Y por supuesto, tenemos el santoral del día. ¿De quién es su santo este día? Vamos a ver nada más y nada menos. Va a aparecer en pantalla el día del santo. Es de San Valdomero y San Leandro, queridos amigos. San Valdomero, estas son las mañanitas. Cantaba, David, a los muchachos bonitos. Se las cantamos aquí. Con todo el cariño del mundo, les deseamos que tengan un día maravilloso. Muchas felicidades a toda la gente que cumple años. Y quiero recordarles, queridos amigos, que este fin de semana, precisamente primero de marzo, va a ser la noche Univisión de Circo Hermanos Vázquez. Los invito a disfrutar, y va a estar su amigo Marcos Valdés, en la función de las seis y la función de las nueve. Vayan, disfruten de un circo maravilloso que viene una vez al año para que ustedes disfruten con toda la familia. No saben qué espectáculo tan maravilloso son las bailarinas que vienen de todo el mundo, de Brasil, de Europa, de Sudamérica. Y realmente es impresionante ver los maravaristas, los payasos, todos los animalitos que están alrededor. Es sensacional. No lo podemos perder, queridos amigos. Yo sé que tú lo vas a disfrutar como yo. A mí me fascina y no me lo puedo perder nunca. Así que ahí estaremos este viernes primero de marzo. Los invito a toda la familia del Valle de Texas del norte de Tamaulipas. Al final de este programa estaremos regalando dos pases familiares. Que quede muy claro. Vamos a hacerles una pequeña pregunta. Todos los regalos que prometemos, los regalamos, queridos amigos. Solo les pedimos un poco de paciencia. A veces los teléfonos suenan y suenan y suenan. No todos pueden ser ganadores, pero yo estoy seguro que hoy tú vas a ganar boletos. ¿Qué les parece si pasamos al otro lado del estudio? Ya está lista Jessica Montoya, que se ve espectacular, como siempre, con la pícara de Machi. Este aparato realmente me deja con la boca abierta. ¿Realmente puedes bajar de peso? ¿Realmente te ayuda este aparato? Vamos con ellas. Ellas son bellas y coquetas. Adelante, chicas.